Yo estoy muy honrado, la verdad, que Intermoda, que además es una plataforma en la que yo prácticamente crecí. Hoy me tocó ser, pues, ahora sí que honrado y galardonado, o sea, estoy súper emocionado. Han estado pasando muchas cosas muy padres y creo que hay que celebrarlo, ¿no? Y para mí estar acá hoy es celebrarlo también. Qué importante es asistir a estos eventos, apoyar a la industria de moda mexicana y además empezar a ver cuáles son las tendencias. ¿Qué tendencias has notado este año? Yo creo que, además de esto que estás comentando, yo creo que también es muy importante apoyar a las nuevas generaciones. Y Intermoda hace eso mucho, hace eso y lo hace hace muchos años. Entonces, para mí esa es una parte muy importante, el poder apoyar a las nuevas generaciones que están incursionando en moda porque estas generaciones tienen que saber que hay que trabajar mucho para llevar el nombre de nuestro país en alto, ¿no?